Más y Águz, bienvenido a Pasaya, ¿cómo están? Muy bien, muy contento de estar acá. ¿Ya han venido alguna vez? Sí, sí, hemos venido. Es nuestra primera vez como mía, acá haciendo promoción. Pero hemos venido a tocar algo, ¿no? Hemos venido a tocar, sí, un par de veces. A una fiesta de Enjoy. Enjoy 15. A una fiesta de Enjoy 15. Por un par de veces vine. Yo creo que con Aliados también. No, bueno, yo vine a hacer una. Acá hicimos dos dos. Pero así, bueno, como mía es la primera vez que venimos. ¿Cómo se llevan con los Rosalinas y las Rosalinas? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que son muy cariñosos desde que llegamos acá, se sintió el cariño de la gente. Sabían, habíamos puesto nosotros que íbamos a estar en algunos medios y se acercaron. La verdad que, nada. ¿Cómo surgenía? Bueno, mira, nosotros nos conocemos hace seis años. Participamos los dos de un mismo concurso de canto, subiendo por cantar. Ahí tuvimos los que tuvieron que conocernos. Luego trabajamos con Chris Morena juntos. Hicimos Aliados. Desde ese momento ya empezamos como a cantar juntos. Si bien cada uno seguía con sus proyectos, siempre había un momento ahí para agarrar la guitarra y para cantar a los juntos. Y ya hace un año y medio decidimos formar el dúo. Y bueno, hoy estamos ya con siglos sencillos. ¿Qué modificó este éxito dentro de sus vidas? Si bien usted tiene una vida personal entregada, alguno que tanto éxito ha revolucionado un poco su vida normal, digamos, ¿no? Fuera del escenario. Nosotros, la verdad, que nos tomamos con bastante tranquilidad lo que es afuera de lo que es más de nuestra vida personal. Y, de hecho, tenemos nuestro grupo de amigos. Nosotros somos del interior y estamos viviendo en Buenos Aires. Así que tenemos ahí como nuestra familia, que son nuestros amigos en Buenos Aires. Que nada, nos mantenemos, la verdad, que súper relajados con ese tema. Y después, nada, viviendo con los pies en la tierra siempre, tratando de tener la familia cerca y laburando todos los días como se debe hacer. Así es. ¿Quién en Nuevo Cine? Después de hacer Promesa ya se hizo un hit, un éxito. Más de 2 millones de reproducciones en YouTube. ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo lo están viviendo? La verdad es que bien. Muy felices con el crecimiento de la gente, con la canción. Apenas dos semanas. ¿Cómo se van a ver? ¿Cuántas semanas y días? Dos semanas y algo. Y la verdad es que bueno, que ha superado, ¿no? Tengo un montón de videos que conocieron muchísimo. También está empezando a sonar en las radios. Así que nada, estamos muy felices con la canción. Vamos para la fragmentación de Leslie. A Leslie la conoce... Hace rato teníamos ganas de hacer algo como a Leslie. Si bien no se pudo antes por cuestiones de fecha y bueno, lanzamientos de ella y nuestro. Creemos que con esta canción apenas la hicimos, nosotros sentíamos que quedaría muy bien una voz femenina dentro del tema. Y pensamos enseguida en ella porque la venimos siguiendo hace bastante y la admiramos mucho. Así que la hicimos a través de la compañía, la hicimos llegar la canción. La escuchó y le gustó mucho, se comunicó con nosotros. Y bueno, ahí empezamos a ponernos en contacto y escribimos juntos la parte de ella. Y nada, la verdad es que nos encontramos no solo con una gran artista sino también con una excelente persona. Vino para Argentina a grabar el videoclip y la pasamos increíble. ¿Cómo sigue el año para ustedes chicos? Bueno, ahora estamos full con la producción de Fuego. Y tenemos ganas de sacar un sencillo más antes del fin de año. Y ya vamos a pensar en el disco para ver bien. ¿Y el nombre ya? ¿Está terminando el nombre del disco? El nombre del disco empezó unas opciones pero todavía no estamos como full viendo eso. Muchas gracias chicos. Gracias a vos. Gracias a vos.